Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy empezamos el programa conversando con Luis Carlos Gorriti, especialista de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias, yo y muy contento de estar en Enlace Nacional. Bien, ustedes han estado realizando conversatorios sobre el tema, la secundaria que queremos construir. ¿Cuál es esa secundaria que queremos construir? Porque a resultados de estos conversatorios se han revelado los mitos que tenemos sobre los adolescentes. Sí, los mitos que tenemos sobre los adolescentes son que estos no leen, no escriben, y probablemente eso corresponde a épocas pretéritas. Hoy en día, los estudiantes, los adolescentes, leen, y mucho, pero lo hacen en la pantalla, ya no en impresos. Y se comunican a través de escritos como nunca antes lo hicieron. Ese es un mito que está siendo derrotado. Otro mito que podría mencionarse es que los adolescentes son muy difíciles y que esta es una etapa terrible de la vida. Los padres sienten que están en guerra con los hijos. De lo que se trata es de un tránsito complejo de diversos órdenes, biológico, químico, sentimental, en que los estudiantes consideran que pueden ser autónomos, que deben desarrollar su libertad. Y los que tienen que cambiar son los padres en relación con los hijos, los docentes en relación con los estudiantes, comprendiéndolos. Lo que ha sucedido es que en la educación secundaria, por ejemplo, lo que se pretende es enseñarles a los estudiantes los conocimientos de las disciplinas, que tienen muy poca o ninguna relación con estos procesos de desarrollo de la adolescencia. ¿Cuál es el cambio? Convertir una educación secundaria que está enfocada en conocimientos abstractos hacia una educación de adolescentes que plantea aprendizajes que son útiles para la vida en tiempo presente. Bien, ha descrito los mitos. ¿Y qué haríamos o qué se haría si es que, digamos, se eliminan estos mitos sobre los adolescentes? Pues los estudiantes van a estar muy contentos de que las ideas equívocas respecto de ellos declinen, desaparezcan y que en su reemplazo se les atienda como merecen, como necesitan, como está en correspondencia con sus intereses. Los adolescentes necesitan entenderse a sí mismos, porque su visión anterior tiene que cambiar frente a sus propias demandas. Necesitan entender, además, un contexto natural y cultural que está transformándose a velocidades extraordinarias e identificarse con el nuevo espíritu de los países en los que viven. El nuestro, el Perú, es un país que tiene una dinámica de cambio muy veloz y que los estudiantes necesitan comprender cuáles son sus claves para desempeñarse adecuadamente en estas nuevas condiciones. En ese aspecto, entonces, estos mitos, ¿cómo influyen sobre las concepciones y decisiones, no sólo de los padres de familia, sino de los adolescentes y de quienes desarrollan las políticas educativas? Bueno, quienes conciben las políticas educativas son los funcionarios del Poder Ejecutivo. Esa es su función. Es función fundamental, aunque no siempre se lleve a cabo. Es decir, en este caso, el Ministerio de Educación tiene una función de rectoría sobre la educación nacional, pero no es el Ministerio el único responsable. Esa responsabilidad es compartida con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con los propios estudiantes y los padres de familia. Necesitamos saber, entonces, cuáles son las expectativas y los intereses expresados por todos estos actores. Pero, digamos, ¿a raíz de qué surge de hacer este conversatorio, además denominado la secundaria que debemos construir, que queremos construir? La secundaria que queremos construir. Por el reconocimiento de que la secundaria en los términos en que actualmente existe no es relevante ni para las personas, ni para la sociedad, ni para el Estado. ¿A qué se refiere exactamente? A que los aprendizajes no son útiles. Y si se invierte, si los estudiantes, los padres de familia, hacen una inversión significativa de tiempo, de dinero, si el Estado hace gastos tan grandes que no tienen utilidad, reconocido que es así, no puede reproducirse esa situación. Hay que transformarla. Y en ese plano de transformación es que estamos ubicándonos desde el Ministerio de Educación dispuestos a producir la transformación que no es inmediata, que hay que construirla. No está construida. Así es. Pero dentro del tema de la educación secundaria está la educación rural y la educación urbana. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Debería de haber diferencias? La ruralidad en nuestro país está cambiando también de una manera muy rápida. Escuelas rurales en Cieneguilla, en Manchay, que para nuestros amigos de regiones, tenemos que explicar que son zonas que están muy próximas al centro de la ciudad de Lima, por el grado de conexión que tienen con las zonas urbanas de desarrollo intenso, dejan de ser rurales. Sucede también con poblados menores. La frontera entre lo urbano y lo rural cada vez es más tenue. La ruralidad donde sí está presente es en las zonas remotas donde la población vive en condiciones dispersas. Para ellos tiene que haber formas distintas de darles atención. Que no se homogenice, como dice. Porque justamente, hablando del tema de homogenización, justamente Ernesto Rodríguez, que es un experto internacional en juventudes y sociólogo uruguayo, que ha sido invitado también por ustedes, ¿no es cierto? Sí, estuvo presente. Tiene una cita muy importante. Primero, recomienda que los ministerios de educación sean flexibles y conscientes de que no es necesario que cumplan el rol en sus orígenes, que era colaborar con la construcción de la nación, pues dice él que las naciones ya están construidas. Por ende, ahora se puede asumir las múltiples diferencias que existen y no insistir en aspectos que no se homogenizan como sociedad. Podemos tener un himno o una bandera en común, dice, pero también podemos asumir con total naturalidad las diversas situaciones sin que afecte el concepto de nación como tal. Efectivamente, este colega uruguayo tiene razón cuando señala que la historia de la educación es la de un instrumento que sirve para construir las naciones. Ahora, reconocemos que las naciones deben estar al servicio de las personas y que las personas no son las mismas en todas partes y en todos los tiempos. Así es. Los adolescentes son diversos, ya que estén en las ciudades o que estén en el campo, tienen particularidades, tienen intereses diferentes y a esas características, porque están en grupos culturales, lingüísticos, en condiciones económicas y sociales diferentes, eso los hace distintos, pero también porque tienen ilusiones, imágenes, proyectos que son diferentes. Hay que reconocer que esa diferencia existe y, por lo tanto, hacer que la educación responda a esas diferencias. Los cambios en la tecnología han dado lugar a que la generación que tiene de 12 a 16 años, que es la de los adolescentes, tenga un acceso a expresiones culturales de todo el mundo de una manera muy rápida, más rápida que la que tienen los adultos por su alto grado de conectividad. Ese es el espacio, digamos, de participación que tienen los adolescentes, ¿no? Y también que no se da mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación. Existen algunos, nosotros tenemos, por ejemplo, Napa, no apto para adultos, pero, digamos, no se difunden debidamente en los medios de comunicación. Nosotros lo hemos difundido el día de ayer, en el cierre del conversatorio, en el medio del programa, se ha colocado para los espectadores que estaban en el auditorio y para quienes estaban conectados en todo el país a través de Internet, un documental de Napa que se denomina Me Llega. Así es, me llega. Y a algunos les llega altamente, entonces los estamos recomendando. Esa es una razón, son argumentos también que a nosotros nos mueven, que a nosotros nos llegan, pero nos llegan al corazón. Así es, es el sentimiento de los adolescentes, porque ellos sí pueden opinar de política, sí pueden opinar qué es lo bueno o malo que le parece la gestión, por ejemplo, del presidente Ollanta Humala, el tema de los profesores, en fin, una serie de cosas y actividades que se producen en nuestra realidad nacional. O expresan su rechazo al racismo que tiene tanta presencia en el país, al abuso de los adultos, a la poca capacidad que tienen los profesores para conectar con ellos. Esos son los argumentos y las razones que a nosotros nos mueven para plantear una política distinta en la educación secundaria. Finalmente, señor Luis, ¿algunas recomendaciones o tiene invitación para el público, por favor, que necesite? Y la secundaria que queremos construir debiera ser un proyecto del colectivo peruano. La invitación es a que estén atentos a los diálogos, conversatorios, consultas que deben iniciarse en enero para que realmente tengamos una secundaria que esté al servicio de las personas y no de una noción de país o de nación que se ha transformado tanto. Muchísimas gracias por estar en el programa.